Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario para StarCastTV Estamos en la tercera partida de Light contra Snow Ieho contra Snow, que la verdad que el nombre de Snow no me lo sé El de Light es más fácil de pronunciar y de todo, el de Snow tiene que ver mucho Yu por aquí Y bueno, estamos 1 a 1 en el marcador como podéis ver ahí encima del minimapa Y tenemos en la parte inferior derecha de color blanco en polipoids alterrana Light y en la parte super izquierda de color verde al protos a Snow Y bueno, la última partida la gano Snow con unos stasis muy muy buenos Light intentó además en el early game una especie de ataque un poco raro expandiéndose Mientras que trataba de tener un bunker y no le funcionó ya que Snow lo consiguió parar de manera correcta Y creo que a partir de ahí ya la partida fue claramente para Snow Porque su estrategia de mantener encerrado al rival fue buena y consiguió hacerlo sin problema Así que bueno, vamos a ver que pasa en esta partida aquí Porque tenemos aquí ya al protos plantando su pilón Por ahora en las partidas anteriores había hecho siempre Nexo primero Vamos a ver si esta vez también hace lo mismo Si por el contrario decía sacar un agate primero Y por parte de Light vamos a ver porque también sabiendo que el rival hace siempre Nexo primero Podría hacer el gas y tratar de embusear O si no directamente podría hacer el command center primero Vamos a ver porque Snow va a salir otra vez a Nexo primero Mientras que por su parte Light planta la barranca aquí en esta base natural Y bueno por ahora no tenemos gas por parte de Light así que creo que va a ser barraca fast spam por parte de Light Mientras que Snow va a volver a hacer con el 12 Nexo Ahí está, placa, aquí al toque Plantame el Nexo ahí Ahí está, perfecto, está bien posicionado yo La verdad que en este mapa como está el gas por aquí Por aquí los minerales es complicado de posicionar el Nexo Pero bueno es que no se puede equivocar porque no hay manera de ponerlo mal Y bueno si que lo pongas lejísimo sabes aquí abajo o algo así Entonces sí que puedes ponerlo muy lejos Y bueno vamos a ver porque tenemos aquí a Light como veis sin gas tratando de plantar barraca fast spam Pero obviamente esta salida del Terran de barraca fast spam es mucho peor Mucho peor que el Command Center primero o que el Nexo primero del Protoss Y además es que no lo está viendo a tiempo aquí Light Por lo tanto bueno vamos a ver que va a plantar bastante tarde Bueno planta el gas ahora pero muy tarde sinceramente un gas muy 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 tarde Para hacerlo creo que aquí era el Command Center y luego después la fábrica Pero bueno como vais a ver muy probablemente el jugador Terran no vaya a poder castigar este Nexo primero Que ya está casi terminado tenemos una gate detrás de Snow Vamos a ver porque va a plantar incluso la robo luego si quiere Sacaba el primer fanático Y bueno el Marine ahí tratando de encontrar este Pro Vamos a ver porque le va a atacar un poco Pero Snow va a intentar entrar aquí a ver si hay espacio No sé si lo ha llegado a ver o no Se acerca bastante es posible que si lo haya visto Y nada tenemos aquí el Command Center por parte Light También tomando gas como podéis ver para poder luego plantar rápidamente una fábrica Pero lo dicho ventaja clara para el Protoss Así que bueno A ver que pasa por aquí creo que hay un poco de ajo o algo Porque estaban ahí hablando en un idioma raro Y bueno vamos a ver porque el jugador El jugador Protoss vemos como va a intentar quizá bloquear la rampa Y está para que no la puedan pasar y no vean la información Vemos aquí que tiene la Core y se ha plantado una única gate Un poco parecida a la salida anterior de Snow Pero esta vez sin que Light invierta tanto en ataque Por lo tanto las fábricas del Terraman mucho antes que la partida En Sakura's Temple Muy importante este tipo de cosas Porque la partida que vimos que en la que Light hacía que el Banker Rush Era mucho más difícil luego la transición Mientras que ahora la transición es muy limpia Con esta doble fábrica muy rápido Y va a poder quizá presionar bastante antes al Protoss Que vemos que ya está sacando el Dragon Y probablemente saque el Dragon Range en cualquier momento Pues no decía plantar la roa antes que el Dragon Range Y bueno ha sacado pocos fanáticos realmente Solo ha sacado dos de ellos Y bueno el Terram ya por fin mandando la expansión O sea los trabajos de la expansión natural Poniendo la barraca un poco por aquí para intentar que no se le cuele nada Hemos visto que ahora antes estaba pegadita para que no pasara nada Y ahora quiere dejar pasar unidades por aquí Para que sus señales puedan circular libremente Tenemos aquí doble fábrica con Adon Esto es bastante estándar todo lo que está haciendo Light Por parte de Snow quizás no sea tan estándar Es saltarse tan rápido el Dragon Range Así que quizás veamos una citadel y quiera hacer un drop o algo Porque vemos que todavía sigue sin haber Dragon Range Por parte del jugador Protoss Que sigue sacando pues poco a poco un segundo gas Algún Dragon extra Tratando aquí con este ya de molestar a su rival Pero como veis el Dragon Range muy 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 tarde Casi cuando acaba la roa Podría sacar quizás otra vez una Sate como en la partida anterior O un River Y bueno vemos que estáis sacando este observatorio todo fácil Todo bien El Terran también con su doble fábrica Sacando minas y también velocidad de Vulturs a la vez Nada raro por parte de ninguno Los dos el Dragon se queda por aquí Todavía no tiene Dragon Range Así que sería un poco un error quizás Enseñar la tutorial que todavía no tienes el Dragon Range Aunque bueno quizás el Terran se lo huela Porque si tienes Dragon Range estarías aquí molestando Sale el STV de Light Snow lo ha visto Si lo está viendo perfectamente Así que lo va a perseguir con el Dragon Y tenemos un Fast Carrier creo por parte de Snow Ya que está plantando En esta posición del mapa tiene el primer Stargate Y no tenemos Cidad of Adon Ni tenemos tampoco archivos templarios Así que tenemos a tres Carrier Por parte de Snow en esta partida Vemos ahí como han asesinado sin piedad El Urshadon y el Dragon que ha tenido que irse para atrás Porque venían los tres marines más este tanque Para empezar a chuchar un poco Los Vulturs ya que saben muy rápido Y recuerda que tienen minas ya Podrían hacer bastante Pupa Snow que va a tratar de plantar la tercera Pero justo el también de la parece el correcto Para canchar este Pro Vamos a ver porque está acercando realmente Muy muy rápido Y para acá Lo van a matar al toque Ahí está Muy bien jugado por parte de ahí Mata el Pro muy bien Y cuidado porque se podría intentar colar Vemos ahí los fanáticos tratando de hacer tapón Light que ya tiene el reservador fuera Por lo tanto no debería tener demasiados problemas En poder desactivar estas minas Y pone fanático ahí perfectamente El Protoss para que no lo puedan dejar pasar Va a tener que poner el Dragon para hacer tapón Perfectamente Y buen tapón por parte de Snow Que hace que Light prácticamente no mate nada Mientras el Terran Podría estar plantando aquí la base Snow que tiene 1000 de mineral Tratando de plantar este Filipi con el segundo Star Y quizás lo plante ahí Eso es Y todavía no tenemos Scan por parte de Light Aunque sí que tiene Academia Dudo que eso es Que tardase demasiado en plantarlos Vemos ahí como está desactivando las minas Por aquí y por allá Pero vemos que Light va a plantar otra más ahí Para poder desactivar ese posible base Aunque Snow Quizá podría directamente expandirse en esa zona Ya que con carries Casi necesitas más el mineral que otra cosa Para poder comprar los interceptores Ahí está matando poco a poco las minas Bien desactivado todo El Vultor aquí esperando Plantando una mina por aquí si puede No, intentando esperar A ver si viene un Prof Que justo venía ahora Pero tenemos que lo esquiva bastante bien Ahora podrá dar la vuelta a ver si lo mata Mirad como está jugando Light Que bien juega este hombre Como poco a poco vemos Como molesta Y nada Snow que va a tratar de desactivar estas minas Cuidado porque el observador está un poco ahí en medio El Prof que había sacado No sé muy bien Si es que se lo ha matado aquí con otro Vultor Aquí Light Que sí parece que tiene aquí Lo mató con el Vultor Y bueno Light está haciendo la tercera Infinitamente antes que Snow Snow que no puede aquí desactivar Y han tirado Scan Y todavía creo que no le han visto No, no le han visto todavía Light Los carriers que están en esta parte aquí abajo Consigue creo que matar otro Si otro probe más Tendrá que sacar otro más Snow si quiere plantar ya la tercera Una vez por todas Y bueno Molestias importantes ¿No? Del Terran Que está obviamente Siendo muy pesado Tratando de matar esta tercera El Protos Que la va a plantar ahora Pero mucho más tarde Lo que quería Y bueno El Terran Ya con su tercera Con Gas Creo que no tiene No tiene visión todavía De esta parte aquí Esto es muy importante Intentar estar atento Para cuando tire el Scan Para ver Qué es lo que está viendo el Terran Y sacando Como veis aquí Algún tanque extra Tiene un par de Goliath Vemos El más cuatro interceptores Por parte de Snow Sacando ya el primer par de carries Más el más uno Al ataque Y aquí Light Acaba de tirar el Scan ¿Dónde lo ha tirado? ¿Dónde lo ha tirado? No sé muy bien ¿Dónde lo ha tirado? Ahí creo que lo había tirado No lo sé Y bueno Creo que todavía no sabe Que esto está aquí No, sigue sin visión De esta parte del mapa Muy importante Porque bueno Es verdad que quizás Hayan podido ver La Core dando vueltas Así que a lo mejor Intuya Que hay Goliath Cuando hizo el Scan O sea Perdón que hay carries Vemos que estará ganando Algún Goliath más Y también tiene ya El rango de los Goliath terminado Así que bueno Partida Partida bastante entretenida En la que tenemos un Terran Que todavía sigue Sí, ahí tira otro Scan más Como podéis ver Y sigue sin ver esto Pero ha visto esto Esto ya es muy sospechoso El Ver está Core dando vueltas Esto siempre indica Que son carriers Entonces el Terran Aquí tendrá que empezar A sacar Goliath Vemos como empieza A sacar Goliath Aquí arriba Ya lo sabe Light A pesar de que no haya visto Los carriers en sí Ha visto la Core Y la Core Te está dando una información Muy valiosa De que están haciendo Más un ataque Que no haría Si no vas a hacer carriers Y bueno Tenemos al Protoss aquí Yendo con un par de carriers De la parte inferior del mapa Saber que contaminan Algún dragón más Y cuidado porque aquí Se va a encontrar Con un par de Bulturs Consigue atacarlos Y despega unos cuantos toques Pero no consigue matar Ninguno de ellos Viene con los Bulturs por aquí Pero este pilón es muy bueno Para que los Bulturs Tengan que dar la vuelta Por aquí arriba Y bueno Consigue matar un probe Pero cae el Bulturs Rápidamente Aquí llegan los Goliaths Y vamos a ver Si es capaz O no es capaz De El Protoss De hacer algo con estos Goliaths O sea con estos carriers Porque realmente Solo tiene Tiene pocos interceptores Como veis Solo tiene dos carriers Ya sabéis que el número mágico Son cuatro Con ocho interceptores Y bueno Tenemos aquí ya La cuarta rápida Por partes La planta muy rápida Casi ni me da tiempo a verlo Y además Tiene esta barrera Para que el Aide No pueda pasar con el Bulturs A placer Si no que tendrá que dar Una vuelta más Pero por aquí tiene el dragón Puesto el Protoss Para que no pueda pasar El Bulturs Así que bueno Cuidado porque aquí Sigue botando vueltas Un poco con las unidades El jugador Protoss Tratando de encontrar Alguna unidad suelta Que pueda matar Este tanque por ejemplo Lo podría matar Ya que ve que está solo Lo está viendo perfectamente Con el observador Así que este tanque Se lo va a merendar Perfectamente jugado aquí Por partes Aprovechando muy bien Este doble carril inicial Va a matar un trabajador Aquí podría matar otro más Como veis no ataca Ni a las torretas Decide simplemente matar aquí Primero a los trabajadores Y bueno Ahora puede entrar por firra Ya que no hay tanque Vemos ahí como Va a intentar subir la rampa Con los dragón Se está aprovechando muy bien Este jaguero Para que los Goliaths No pueden perseguir a los carriers Sin cuidado porque aquí Va a matar otro tanque más Vemos que cae muy rápidamente El más uno Que ya debería estar terminado Por el daño que está haciendo Si efectivamente Ya está terminado Y bueno Salen otros dos carriles más Al ataque Tenemos ya cuatro en total Dando vueltas por aquí También el jugador Terran Tratando de molestar Con el Vulture Pero tenemos ya cañones incluso Y bueno El Protoss No está yendo mal Creo que no ha hecho Un buen daño aquí Sinceramente Matando un par de tanques Matando a torretas y demás Y bueno Vamos a ver porque El Terran tiene una base menos Y por ahora no tiene La receta clara Contra los carriers del rival Vemos que tiene Solo el más uno ataque Que no parece suficiente Aquí desactivando las minas Como veis Con los Con el observador Y bueno Por parte del Terran Está haciendo Muchísimas fábricas Obviamente Tiene una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez fábricas en total Para tratar de matar Estos molestos Carrier Ahora ya toma esta posición Para que el Protoss No se pueda meter En esta posición de aquí Tira scans por aquí El jugador Terran Pero no me da tiempo A ver que está viendo Está tirando scans Por mitad del mapa Un poco Para ver donde estaba el Protoss Tira otro scan Más ahí La parte superior Para ver un poco Por aquí Que hay Porque los Bulturs Lo van a mandar por acá Y bueno Vemos aquí Que empieza A amonizar los Bulturs De la para otro Tirando muchísimos scans El jugador Terran Como podéis ver Y bueno Tratando de encontrar el hueco Pero Light No lo está consiguiendo La verdad Que Snow aquí Está defendiendo bien Vemos aquí a Snow Que debería intentar Poner la pata A los fanáticos Está sacando el más dos A ataques o sí Una segunda Cibernetic score Para poder hacer también La armadura Pero no tenemos La cita del para hacer La velocidad de fanáticos Que suele ser algo recomendable A por mucho que vayas a ir a A carrier Suele ser importante esto Pero nada Porque el chucho Se vuelve loco Cada vez que pasa alguien Ahí por la puerta Es como un Spider-Man En cuanto pasa aquí en cerca Va rápidamente Corriendo ahí A por él No sé que le pasa más Que siempre que le olvido Estarca Es cuando ya más Más se enchucha Y bueno Tenemos aquí el micro Por parte de Snow Tiene ya bastantes carries Vemos en total Que son cuatro de ellos Pero el problema Es que el Terran Está aquí ya Apretando fuerte Vamos a ver Porque aquí podría plantar Otra base más El Terran Sí le apetece Y bueno Poco a poco Intentando cazar Estas dragones Del protos Otro nexo más Por parte de aquí De bueno La quinta base De Snow Podría estar el problema Es el Terran Que creo que va a pasar Y va a intentar Quizás ir un poco más A donde duele Y aquí vemos a Snow Ya con seis carreras Atacando su propio No, siete carreras Incluso ya Atacando su propio nexo Para poder sacar Los interceptores Un poquito de paseo Ya sabéis que Hasta que La primera vez que salen Salen de uno a uno Pero una vez que hayan salido La primera vez Salen todos a la vez Como veis ahora Así que nada Vemos aquí a Snow Tratando de matar Más y más tanques Del rival Que bien está haciendo Este ataque Por aquí Vemos como se va A paratar rápidamente Cuando los goleate Empiezan a apretar Pero la idea Tiene el 2-1 Que se nota muchísimo Y Snow Que está teniendo Algún problemilla En mantener Los interceptores Con vida De los carreras Así que bueno Vamos a ver que pasa Porque el jugador Terran Vemos como Prácticamente está Lanzando sin piedad Hacia el ataque El proto es que Vemos ahí Que saca más Los interceptores Otra vez Pero cuidado Porque está teniendo Varios problemas Para poder defender Tantísimo Goliat No creo que está Demasiado cerca Aquí al Terran Plantado otra vez Además aquí Por aquí otra más Como podéis ver Pero bueno De nada Silvestro Si te matan Todos los tanques Por tierra Obviamente Vemos como Tarjeta de tanques Ya que sabe Que luego con estas unidades Puedan matar los Goliat a placer Y aquí casi casi Pierde uno de los carreras Vemos como le atacaban A este de aquí Le dejaban un poquito Toca de vida Aquí vemos que tiene Dos Goliat Muy muy cerquita Pero las dragones Ahí echan una mano Para tratar de matar Esto está tirando El observatorio ya El jugador Terran Que sigue enviando Algún refuerzo que otro Que debería intentar Cazar quizás el Protoss Y bueno Vamos a ver Porque creo que Hay más dos al ataque Por parte del Terran O sea del Protoss Creo que no puedo ver Pero si hay más dos al ataque aéreo Está haciendo también El más uno a la armadura Y bueno El Terran que sigue avanzando Ha conseguido colar Un par de Volturs aquí Bastante potentes No sé si este tiene tres kills Aquí casi ya no hay trabajadores Por parte de Snow Va a matar el Voltur Con los carriles Con casi total seguridad Pero vemos como Le empiezan a atacar Por un lado y por otro Y Snow está teniendo problemas Para defender todas las posiciones Aquí llegan rápidamente Los Goliat Y va a intentar matar Aquí unos cuantos Pero va a perder Esta base también El jugador Protoss Y ahí sigue teniendo más Así que o el Protoss Empieza a dar prisa De matar estas unidades O si no Le van a matar aquí muy bien Con los Dragon Matando Goliat Perfectamente Matando aquí algún tanque más Y parece que va a defender Parece que está defendiendo Snow bien con garantías No ha perdido Ni un solo carry Este es el que está más dañado Pero vemos que todavía Le queda bastante vida Mata a este tanque Va a matar el otro Que está a un punto de vida Y consigue parar el ataque El jugador Protoss Pero debería tratar De contrarrestar un poco El juego del Terran Con esta base Y con esta otra base Quizás con un poco De control de mapa Con algún fanático Pero Vamos a ver Porque aquí tiene que mandar El observador cerquita No puede ir A lo loco Con las unidades Tenemos un tanque aquí Muy molesto Tratando de matar Trabajadores Y torretas Y demás Aquí los puntos Trataban otra vez De colarse Pero vuelve a parar También bien El jugador Protoss Todo esto El tanque que cae Pero ya tenemos Esta base ya Hecha y derecha Y esta otra también Y bueno El Terran Que está haciendo el 3-2 Ya está a puntito De tenerlo El Protoss Que va a tener Ya tiene como veis El más 2 Está haciendo el más 1 Y el más 3 también Así que No está nada mal Las Sogrades Tiene un total ya De 9 carreras Que es una barbaridad Y está haciendo Incluso creo que Otros 2 más Tiene 3 más aquí Así que son 12 carreras En total ya Un número muy 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 potente Y bueno Vemos como poco a poco Va tratando de matar Estos Bulldur Tan molestos Ese Draon Tratando ahí De matar ese firme En la parte superior De la rampa Para que no caigan Estos trabajadores Vemos como planta Un par de cañones Por si acaso En algún momento Ese Draon cae Y poco a poco Snow está cazando Bastantes unidades sueltas Del Terran Por el mapa Y aquí bien Consigue atacar Muy bien jugado Por parte del proto Esto es un poco Lo que comentaba Tienes que mantener Al Terran un poco a raya No puedes permitir Plantar bases Gratuitas No puedes además Y solo con los carries Sino que tienes que ir Con alguna unidad Por tierra Y vemos como ha matado Un montón de trabajadores Y el Command Center También va a caer rápidamente Así que bien jugado Por parte de Snow Aquí Matando muy muy bien Este tipo de posiciones Y bueno El Command Center Que directamente Lo ha derrumbado Vemos aquí ya los 12 carriers Creo que son todos juntitos Vamos a ver Porque aquí están Como veis Tenemos en O9 Y tiene otros 3 por aquí ya Que está juntando ya ahora Y bueno Quizás está siendo un poco negligente Con el tema salvador No sé dónde los tiene puestos Pero debería hacer alguno más Tiene por aquí uno como veis Por aquí algún otro Y aquí Ha dejado un Draon Pero Tendrá que poner más El Terran Que va a intentar atacar esta posición Pero Snow rápidamente Está A puntito De empezar a molestar Vemos como hace también La velocidad de los observadores El jugador protos Ya que sabe que está Teniendo algún problemilla Pero el Terran Vemos como sube esta rampa Vamos a Alejar un poco la cámara Para poder ver toda la acción Ya que hay un montón de unidades Por parte del Terran Intenta hacer un contraataque También por la parte baja A Snow Y bueno No va a perder esta base Segurísimo Pero si consigue matar Varias del Terran También en la parte baja Del mapa Podría todavía tener ventaja Cuidado porque Podrían caer algunos Estos carriers Están como veis Atacando muy bien Pero los carriers Se meten en estas posiciones altas Y no dejan que los goleas Se acerquen rápidamente a ellos Y bueno Snow que ha tirado esta base Vemos ahí como va a seguir Amolestando un poco Por aquí también va a venir Contra esta dragona Tira esta otra Y eso no está jugando Realmente bien esta partida Manteniendo todas las bases Del Terran a raya Y bueno Es verdad que aquí Le han tirado hasta él Pero él sigue teniendo Una, dos, tres, cuatro bases Contra un Terran Que va a estar Prácticamente en tres Y dos de ellas sin mineral Así que nada Snow poco a poco Matando a los goleas Que quedan Los carriers Que se mantienen por ahora Todos con vida El Terran Que trata de llegar Con los tanques Pero no hay manera Hay un montón de carriers todavía Que ya casi el más tres terminado Vemos que está ya a puntito De terminar Y Snow aquí matando Esta base Como podéis ver perfectamente Están cayendo La mayor parte de los goleas En esta posición Y bueno Casi pierde el primer carrier Pero ha tenido un control Por ahora La verdad que Magnífico Nuestro amigo Snow Y poco a poco Está reventando Todo lo que tiene el Terran Por tierra Se sienta la población arriba Para poder tirar Todos estos tanques A placer Y una vez que ver Estos tanques light Creo que va a estar Muy muy complicada La partida para jugar Terran Ya que por tierra No tiene prácticamente nada Y Chichi directamente La que pierde la partida Contra el microcarries de Snow Y vaya partidón Vaya partidón Que hemos visto Entre estos dos Vaya partidón brutal Entre light y Snow Y Snow Que consigan al Best of 3 2 a 1 Y bueno Hasta aquí el video comentario Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor dadle un like muy grande Suscribiros También podéis pensaros En dar al botón De haceros miembros Que va a ayudar mucho También a A StarCast y bien español Así que Si os lo permitís La más tan súper barata Es alguna de las membresías Y bueno Lo dicho Nos vemos en el siguiente Hasta luego